Mucha gairo y cuando se llegue a gairo, ¿eh? Mucha gairo y cuando se llegue a gairo Con la cuna a cuna y pila, mané Ahí para ti nos corrimos, para ti nos corrimos A no morir o si no, la cuna de ti no, la cuna de ti no Largo que se llegue a gairo y cuando se llegue a gairo y cuando se llegue a gairo de Illinois ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para! 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 ¡Para!